Cuando el mail es muy importante, cuando se vas a mandar un mail a una base grande, si es para una persona quizás no es tanto, excepto que ese cliente lo quiera sí o sí, yo lo que intento hacer es, yo redacto mi correo primero sin usar ChatGPT y después creo uno de cero con ChatGPT, porque a veces te sesga mucho, entonces por ahí el principio mío me termina gustando más que el de ChatGPT y yo confío quizás más en mí porque conozco la gente que me lee y la forma en la que quiero hablar y si lo hago directo con ChatGPT a veces como que siento que me cambia un poco la esencia. Entonces ese puede ser un buen ejercicio para correos o copies importantes. Si el correo es muy importante, por ejemplo ahora mandé un correo a todo mi base esta semana, yo lo escribí el correo, lo redacté y lo dejé en borradores y después hice este ejercicio con ChatGPT y le pedí que me arme uno, lo retrabajé y todo, y terminé usando algunas de las cosas que me dio ChatGPT como para mejorar el correo que ya había escrito previamente. Es como que es un híbrido entre los dos, para mí todavía no está en un nivel en el que ya te da cosas que te entiende totalmente lo que querés, está en proceso de, es muy nuevo esto todavía.